Jóvenes, compañeras, jóvenes y mujeres, y estamos muy agradecidos, muy orgullosos. Creemos que vamos a tener un buen desempeño, un buen trabajo, y esa es principalmente la idea que tiene el equipo de jóvenes en grande, que sí se puede participar, que sí se puede ser tomados en cuenta. No se tienen elementos claros contra que se valida la amigración. Se observa la instrucción de la participación de los jóvenes, toda vez que para registrarse como participantes, solicitan contar con predicciones del gobierno de México, y para jóvenes que actualmente se encuentren, como en su mayoría, o en su caso como servidora, de entre 18 a 29.